Gracias por acompañarnos esta tarde en la primera mesa de debate de un ciclo que hemos nombrado Abajo el Muro, arte y emancipación desde 1989, que busca por una parte rastrear y por otra problematizar las formas que han tomado las distintas prácticas artísticas desde los 90 hasta nuestros días, a raíz de eso que podemos llamar el colapso, el desfondamiento de un proyecto político de emancipación de Estado. Es muy debatible que ese fuera el único proyecto o que estuviera monopolizado en todo caso por el bloque del Este, de Europa del Este, de la Unión Soviética y todo el conjunto de países que lo conformaban, pero lo cierto es que tuvo un efecto dominó en la configuración del imaginario global. Directamente en los países de Europa del Este significó un desmoronamiento de un orden político y económico que quizás, y eso podíamos debatirlo también, o estaba bloqueado, o colapsado, o mostraba su ineficiencia, pero en todo caso lo que nos ha interesado es, coincidiendo con el 30 aniversario de ese corte histórico, intentar pensar todo un conjunto de problemáticas que definen el campo de las prácticas artísticas o de las prácticas del arte contemporáneo desde entonces hasta nuestros días, en distintas geografías también. Y por eso la iniciativa de Abajo del Muro propone pensar, tirar varios muros, no el muro literal, sino también tirar muros que tienen que ver con los espacios y los emplazamientos de reflexión, no solo en Ciudad de México, sino fuera de Ciudad de México. Pensar conjuntamente de una manera mucho más polifónica en torno a estas problemáticas. Del conjunto de temas que engloba Abajo del Muro, el primero de ellos, el que hemos empezado a abordar desde la semana pasada con la invitación y ayer con la presencia aquí también de Gregory Schollett, tenía que ver con eso que denominamos sujetos del neoliberalismo, en la ambigüedad que el término sujeto del neoliberalismo acarrearía aquí, y específicamente adentrarnos en una reflexión respecto a qué formas tomaron desde el 89 en adelante eso que podemos llamar colectivos artísticos o espacios de autogestión, que muchas veces utilizamos como una etiqueta genérica, parece que nombran lo mismo y obviamente no nombran lo mismo, hay todo un conjunto muy disparo y muy heterogéneo de esas formas de organización que quizás de algún modo buscaban responder a ese desfundamiento de un proyecto político de emancipación o de un gran tipo de emancipación y se orientaron quizás más bien a actuar de modos micropolíticos, mucho más locales, mucho más situados, quizás con un horizonte de intervención, sí, no tan ambicios. Como quiera que sea, yo no voy a decir mucho más, tenemos hoy a cinco invitados para ayudarnos a reflexionar en torno a esta problemática o en torno a ese escurridizo campo que sería el de la autogestión artística en ese lapso temporal y la primera de ellas es Pilar Villela, Pilar Villela más caro, quien es escritora, crítica, docente, politécnica, en trabajos diversos. No voy a entrar en detalles con el currículum de cada biografía, de cada uno de nuestros invitados, más bien los conmino a que entren a las redes sociales, abajo del muro, ya sea a Facebook o a Instagram, donde van a encontrar tanto textos, reflexiones, como un perfil más detallado de nuestros invitados. El formato que vamos a seguir es, vamos a tener cada uno de los invitados acá arriba, yo voy a estar aquí para controlarlos y que no hablen más de diez minutos cada uno de ellos en la primera ronda, y luego nos vamos a sumar todos para hacer una conversación más correcta entre los invitados y sumándolos a todos ustedes, si les parece bien. Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría darle muchísimas gracias a Pilar por estar hoy acá y cederle el micrófono. Gracias Alberto por la invitación y gracias al Museo Amparo por tenernos aquí hoy. Y bueno, es una carrera contra el tiempo. Y lo que traté de hacer, el tema me pareció muy, muy grande. Yo hace muchos años participé en espacios independientes, alternativos, como muchos artistas he trabajado de muchas maneras diferentes, pero quise nada más plantear tres líneas argumentales distintas a manera de provocaciones. O sea, es como, bueno, podríamos, en mi opinión, podríamos platicar de esto o podríamos platicar de esto otro desde la abstracción. Desde la abstracción, porque salirse de lo anecdótico permite un tipo de conversación distinta. Lo anecdótico está padre, pero también a veces creo que es sano hablar desde otro lugar. Bueno, todo este rollo larguísimo lo que dice es que no voy a hablar de cultura. En general me parece importante decirlo porque cuando se habla de industrias creativas y todo esto que siento que tiene que ver mucho con el tema de la subjetividad neoliberal, no sé si con abajo del muro, eso es una definición específica. Y tampoco voy a hablar de bellas artes, o sea, no estoy hablando de danza, teatro, circo, clown, Dora la Exploradora y las muñecas de Destroyer. Estoy hablando muy específicamente del cachitito del rancho que a mí me toca, que es las artes visuales. Y lo estoy pensando, lo propongo pensarlo, como algo que tiene una unidad que proviene de una historia en común, así como un entramado institucional, público y privado, local, nacional y global, cuyo desarrollo y presente es inseparable de esa misma historia. Estoy diciendo, por lo menos me estoy apegando a una historia institucional del arte, aunque internamente tenga sus discrepancias evidentes. Primer argumento que me gustaría proponer es que estos espacios independientes son manejados por artistas, se definen como tales en relación ahora con los agentes más establecidos del mercado, o sea, las galerías, o con las instituciones del Estado privadas encargadas de promover la cultura, los museos, las junjales, etc. Es decir, se definen en relación a ellos y no necesariamente en oposición a ellos. No creo que haya que privilegiar una oposición dialecta. Y quiero hacer énfasis en que esa relación implica pertenencia. No me va a dar tiempo de nada. Bueno, entonces, lo que me gustaría hacer énfasis, si leen todo esto tan largo, es que son espacios donde la producción se extiende a la distribución, la circulación y la producción. Digamos que, pensando que si no son siempre espacios manejados por artistas, sí se caracterizan porque hay un mayor protagonismo de los agentes productores, la diferencia está en esto y que el vínculo con, que este vínculo implica una diferente división del trabajo. Y esa división del trabajo es homóloga a la que hay en el sujeto precario del trabajo. Ya no es Chaplin apretando una tuerca, ¿no? El cognitariado no solo es el cognitariado, también es el man que maneja Uber o el de Rappi, que te vuelves tu propio administrador, tu propio publicista. Esta es toda esta idea del capital humano, de que el individuo, la subjetividad neoliberal sería la de el individuo como empresa. Argumento dos. Entonces, ese es un lugar desde donde podemos pensar. El otro sería hablar un poco de esta idea nueva de la precarización del artista. Esto es de ayer. Es un despropósito. Pero creo que el modelo de la idea delirante de la precarización del artista, el artista ya era precario. La cuestión es que se le toma como el modelo laboral del cognitariado, si se va uno por los autonomismos. ¿Lo ven, no? Sí, sí. Me parece interesante como una figura política. Estos artistas piden trabajo de ocho horas, trabajo de nueve a cinco, prestaciones de ley. Es un poco delirante porque la trampa que hay ahí, políticamente creo que da para un análisis bastante más extenso, que tiene que ver con las formas, justo con el cambio de los universales, que podrían ser los del Estado soviético como el proletariado o la humanidad como figura de emancipación. En lugar de que digan, bueno, es que si hubiera seguridad universal, seguridad social universal, si hubiera un estado de bienestar, eso implicaría que yo puedo trabajar menos horas y entonces tengo más tiempo para hacer mi espacio independiente de artistas. Piden que como artistas el Estado los contrate de planta. Y además sin interferir en lo que producen, que sería total y absolutamente absurdo. Esa lógica perversa me parece que sería interesante confrontarla con otras cuestiones biopolíticas, con otras subjetividades fundadas en la biopolítica. Me refiero a los sujetos racializados o también a las cuestiones de género, como las nuevas subjetividades biopolíticas o políticas en el neoliberalismo. Los invito comercial, este es un proyecto que tengo desde hace como 10 años, La Empresa Soy Yo, que es una página de Facebook sobre cuestiones laborales y sobre todos estos temas. Argumento 3. Y aunque todos estos son argumentos aparte, aunque tienen relaciones entre ellos, esta es una provocación. Iba a poner estructura y superestructura, pero no lo puse porque no quiero ser tan provocadora. Es que ahí, hablando de estructura, superestructura, hablado sí, voy a tomarme la libertad de hacer ese giro irónico. La idea de las industrias culturales es superestructural. Agarrándose la teoría crítica, las industrias culturales son una pedagogía. No funcionan como fuentes de cultura. No solo porque confunden el arte con las muñecas Destroyer y el Pan Ball y toda su escultura. Y no solo porque escamotean. Aquí está, aquí ya me puse muy mala leche. No, a ver, una cosa es una mezcla entre el sector servicios y el monopolio de explotación de una propiedad intelectual. Y otra cosa es la cultura. Y hay esta confusión que creo que se presta a una pedagogía. Y esa pedagogía es, y con esto sí lo voy a leer porque me quedan dos minutos. El emprendedurismo cultural tiene los pies hechos de sueños. Sueños como hay una meritocracia, es decir, cada quien le ve en la vida según qué tanto trabaja. Hay talento y la creatividad. El talento y la creatividad generan dividendos per se, como por arte de magia. El cambio está en ti. Y si fracasas en subir en la competitiva escalera del éxito es porque necesitas antidepresivos, que de todos modos vas a necesitar si es que no logras subir a la escalera del éxito. Este, esta subjetividad. La cabeza, en cambio, es como una escultura de alguno de los hermanos Marín. Apela a algún vago prestigio decimonónico para terminar en un conservadurismo tibio, pero no por ello menos peligroso. Esta tibieza nostálgica que hizo que los radicalismos de derecha fueran políticamente viables en términos de poder de Estado, pero los de izquierda no. Así se le ofrecen al artista dos salidas aceptables. O se mete a la ingeniería social, y aquí estoy hablando de todo el arte con compromiso social, ad mayorem gloria de la nación, o el lavado de conciencia de algún millonario. Y, por favor, recuerden la primera diapositiva que puse. O sigue vendiendo bienes de lujo para decorar algún gran salón. Estos son casi aforismos, está muy resumido. La disyuntiva entre acogerse a un mecenazgo u otro, o fundar un pequeño taller protoindustrial, no es nueva. Son nuevas, eso sí, las condiciones. Si hay arte, si eso que llamamos arte aún existe, y tal y como se lleva diciendo desde hace mucho antes de la línea de tiempo que marca el evento que nos reúne, es a esas condiciones a las que tendría que responder. Para mí, y únicamente en términos de mi profesión, esa es la batalla. Me queda nada de tiempo y me brinqué una parte importante que espero que hayan leído. Gracias. Muchas gracias, Pilar, por la intervención y por la puntualidad suiza. Vamos a tener la oportunidad de volver a esto que Pilar calificaba como aforismo. Vamos a tener la oportunidad de volver ahora sobre ellos. Me gustaría muchísimo invitar a Alejandra Jaimes, Portugal, para que nos acompañe. Alejandra Jaimes. A Alejandra Jaimes, Portugal, nos acompaña desde Guadalajara, donde inició un proyecto del que tal vez nos platique ahora, nos dé algunas ideas, que fue trama. De trama luego ha incursionado en el ámbito más bien de la administración pública, que ocupó la dirección del Museo de la Ciudad de Guadalajara y actualmente se desempeña dentro de la Secretaría de Cultura. Así que yo creo que tiene una visión bastante compleja de la escena cultural en Guadalajara. Muchísimas gracias, Alejandra, por estar aquí. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A mí me da muchísimo gusto estar aquí compartiendo estas experiencias, porque para mí explican mucho del quehacer, de gestión que realizo, y mucho más ahora que estoy en la institución. Las imágenes que van a ver, ¿sí se escucha? Yo no escucho nada. Ok, ¿ahí mejor? Ok. Las imágenes que van a ver en realidad son puras imágenes y son de este proyecto que mencionaba Alberto, que se desarrolló a partir de 2009 y concluyó en 2015, que se llamó Trama Centro, que fue un proyecto heredado, en el que participé como codirectora junto con una artista visual que se llama Samara Guzmán y que, bueno, al final me dio muchísimo gusto escuchar la participación de Pilar, porque creo que coincidimos en un asunto que creo que podríamos discutir o no en la siguiente actividad que realicemos todos. Les comento más o menos cómo parte esto, Trama surge realmente de una necesidad también de un proyecto que yo consideraría fallido, que es la Escuela de Artes, y que esa Escuela de Artes, en mi formación y en la de muchos que hemos pasado por ella, pues ha generado un montón de vacíos, y Trama era una opción de educación, pero también era una opción de reunión en un espacio libre que no comprometía o no estaba comprometido por ningún interés político, ningún otro tipo de interés más que del gusto y de la necesidad de generar algo en un espacio que nosotros creíamos libre, pero que desgraciadamente a partir de que vamos experimentando la gestión del espacio, nos damos cuenta que no es tan libre, y creo que eso tiene que ver mucho con el asunto del neoliberalismo. Bueno, voy a estar pasando las imágenes y tratando de articular este asunto que me preocupaba tanto, pues el proyecto se desarrolló por más de cinco años con sus diferentes etapas y cambios, como es natural en este tipo de proyectos, pero algo que yo estuve notando y me generaba también mucha preocupación era ver cómo empezábamos a repetirnos a nosotros mismos con los mismos sistemas, con las mismas formas, y comprometía en algo nuestra libertad. A pesar de que hacíamos cambios, seguíamos viendo las mismas actividades, o si hacíamos un taller volvíamos a hacer otro, y esto no solamente lo veo en la experiencia que tuve con Trama, o sea, desgraciadamente lo veo en otros espacios que continuamente están repitiendo las mismas fórmulas que se acercan mucho más al mercado o a las formas de exhibición que se presentan en los museos, que realmente no se detienen tampoco como a generar quizá, digo, no intento decir que se tenga que inventar el hilo negro, pero creo que si la creatividad es lo que es el motor de estos, o el impulso de estos proyectos, pues creo que existen otras muchas formas por las cuales activarlos. El otro punto que me parecía como muy del terror, pues bueno, al parecer solamente van a haber dos imágenes, pero no importa. Otro de los puntos que me parecía muy del terror es el que mencionaba Pilar. Nosotros comenzamos, y en ese momento yo pensaba que era, gracias al trabajo de Samara Guzmán, que tiene que ver mucho con la democracia, y con, digo, con la democracia, no, con los procesos burocráticos, me parecía normal que buscáramos una estructura cuando ningún otro lugar la encontrábamos, nos acercábamos al Estado y el Estado no tenía estructura, nos acercábamos a cualquier otro tipo de institución, y esa estructura no existía en ningún lado. Y me parecía muy, al principio me acataba mucho a esa estructura, y después empecé a vislumbrar que quizá esa estructura era precisamente este estado global en el que también estamos muy impuestos laboralmente, y que poco a poco lo fui viendo más. Lo que mencionaba Pilar era el asunto de, pues sí, ser gestor, ser muchas veces el mismo artista que se presenta, ser la secretaria, el traductor, quien hace la página web, quien activa muchas veces el mismo espacio, y eso me parecía bastante preocupante, y desgraciadamente ahora que estoy en la institución, pues lo vivo de una manera mucho más, quizá más familiar, pero se padece de la misma forma. Me gustaría también comentarles que casi todas las personas que participaron en un inicio en trama, también estaban involucrados tanto en la Escuela de Artes, como en otras dinámicas de autogestión, y me parecía muy extraño que todos compartiéramos tanto el momento como las mismas circunstancias. Pero no dejo de ver la importancia también que tienen estos espacios en contraposición con las figuras rígidas que tiene el Estado. Al final el Estado, no sé, quizá sea solamente en mi experiencia, pero no veo que provea espacios de libertad, sino que realmente están bastante sujetos a ciertas normatividades o intereses, que muchas veces en estos espacios se dan como otros tipos de dinámicas, que no están sujetos a nada más que al puro goce o a la experimentación. Cabe mencionar que también hay artistas de todo tipo, no significa que todos los artistas respondan de la misma manera, también artistas más políticos o artistas fascistas o artistas de todo tipo. Y realmente ahora que estoy trabajando en la institución, me doy cuenta que en realidad, aunque suene bastante triste, y muchas veces también es el motor del trabajo, porque se intenta hacer muchas veces todo lo contrario, es que de ninguna manera veo que el Estado tenga que ver con los intereses que pudieran tener los artistas o los colectivos. Afortunadamente hay algunos artistas renegados o gestores renegados que utilizan el aparato para hacer otro tipo de dinámicas. Estoy segura que más adelante vamos a tener una participación de uno de esos artistas. Bueno, ya no cambió. Y pues nada, creo que también algo que me interesaba mucho era ver de qué manera podríamos compartir este tipo de contenidos, porque también hay pocos espacios en los que podamos coincidir y platicar como de este tipo de cosas. Yo no conozco, por ejemplo, el contexto de Puebla. Me gustaría que hubiera como mucha participación de parte de ustedes para conocerlo un poco y ver si nos estamos enfrentando a lo mismo. Yo les estoy hablando de un proyecto que tiene casi, no sé, cinco o seis años que terminó, pero sí me gustaría mucho poder generar en este espacio un espacio de diálogo en el que todos participemos y hablemos de ese contexto. Y por el momento es toda mi intervención. Gracias. Muchas gracias, Alejandra, por su intervención. Me gustaría invitar a Abril Zales, que nos acompaña desde Monterrey. Abril ha pasado, ha trabajado y ha colaborado con distintas formas institucionales, desde el Patronato de Arte Contemporáneo, luego en Lugar Común, que fue una iniciativa muy singular en el contexto de Monterrey, de articular iniciativas, digamos, interinstitucionales, aunque apoyados con fondos institucionales, y actualmente está con un proyecto que ya por nombre crees. Así que, Abril, muchísimas gracias. Gracias. Buenas tardes. Gracias, Alberto, por la invitación al museo. Vamos, digo, bueno, voy a tratar como de hacer una especie de panorámica de lo que está pasando en Monterrey de unos años para acá, pero primero me gustaría detenerme un poco en el concepto de orfandad que mencionas como en el texto, de cómo este proyecto de Estado abandona a los artistas y entonces ellos ya no saben qué hacer con su trabajo. ¿Cómo está el concepto de orfandad? Orfandad tiene como una implicación de protección, de recogimiento y, por contraste, el concepto de emancipación, donde también hay como un permiso que se otorga para esa libertad. Ayer decías que emancipación es un concepto muy del siglo XVIII, pero entonces cómo lo traemos como a este contexto. Está como en esta libertad que se adquiere a partir de esta emancipación que se otorga, es que se pueden generar otros contenidos. Los artistas no se limitan ahora a algo o aparentemente no se limitan a algo y entonces tienen esa libertad para generar su discurso. Vamos a ver, el contexto en Monterrey en este momento, al día de hoy, en septiembre, estamos, bueno, ya octubre, hay 11 espacios independientes autogestivos. Le podemos poner el apellido que queramos. Hay 8 galerías comerciales, hay 7 iniciativas que no necesariamente tienen un espacio físico, pero que generan proyectos desde el arte contemporáneo y 4 instituciones como grandes, vamos a decir, Museo Marco con Arte, que es la instancia gubernamental, la Facultad de Artes Visuales y la Universidad de Monterrey, que tiene también la licenciatura de Artes. ¿Cómo llegamos a tener casi 30 iniciativas de arte contemporáneo en el 2019? Hay un punto importante, bueno, las imágenes en realidad son de… Ok, son imágenes de cada uno de estos espacios que les acabo de mencionar. ¿Qué pasa cuando en el 2016 la Bienal FEMSA Monterrey, que entonces se llamaba, se apeidaba también Monterrey, es reestructurada por Willy Kautz, que es el curador de esa edición, de la edición 12, y entonces llega a Monterrey y propone un espacio que se llama Lugar Común, y detona una serie de momentos importantes en términos de la producción local. La Bienal FEMSA Monterrey existe desde 1992, pero nunca había tenido en realidad un vínculo con los artistas locales, era solamente porque la empresa es regia, ¿no? FEMSA. ¿Qué pasa cuando Willy entonces propone Lugar Común? Y específicamente se crea esta casa para la producción de las piezas que van a estar expuestas en la Bienal en un programa curatorial que es nuevo para esa edición de la Bienal, y que además se queda en la ciudad como una especie de legado de la Bienal FEMSA para que se activen cosas en términos alternativos, independientes, entre comillas. Por supuesto que fue como un shock un poco para la gente que trabajaba en Monterrey en ese momento, porque tenía un programa de residencias con artistas internacionales, tenía una como estructura organizacional, y digo organizacional con todo el sentido corporativo, donde había un director artístico, una dirección ejecutiva, una producción y un como director local, me parece que era el término en ese momento. Entonces, nos guste o no, sin decir nombres, hubo una reacción por los espacios y los artistas locales que se preguntaban por qué llegaba la institución a poner esos recursos cuando ellos ya tenían años de estar trabajando en esto. Entonces, en este pique se genera mucha producción desde esos espacios alternativos que sí estaban produciendo, pero que evidentemente, bueno, no evidentemente, que no tenían la visibilidad, por supuesto ni el alcance mediático que tiene la Bienal FEMSA, pero además en la ciudad se estaba reactivando después de un proceso de nargoviolencia bastante fuerte. Entonces, voy a hablar un poquito de esto más adelante, pero ese era el contexto cuando llega la edición 12 de la Bienal a Monterrey. Ok, voy ahora a un poco un brinco hacia los noventas, cuando estos espacios independientes que conocemos como la gran historia de los espacios alternativos en la Ciudad de México, sí estaban respondiendo a una forma de organización política y como respuesta a este abandono, como de este proyecto de Estado. Lo que pasa, lo que creo yo que pasa en Monterrey es que seguimos reproduciendo esa idea del espacio alternativo, pero no hay en realidad como una respuesta a, solo es como la herencia de. Entonces, no ha habido mucho problema, no quiero decir problema, ha habido como mucho intercambio respecto a que sí es un espacio independiente, que sí es un espacio institucional, que sí están peleados unos con otros. Entonces, ahora el fin de semana pasado, que tuve la chance de estar aquí con el nodo del CITAC en Puebla, hablábamos justo de cómo esta institución se puede reimaginar, como una cosa un poquito más flexible, un poquito más porosa, en la que no tiene que ser una encima de la otra, sino como un complemento. Entonces, bueno, ¿qué pasa en Monterrey? Sí, hay toda esta serie de espacios, se toma esta herencia como de los espacios alternativos, pero me hago mucho la pregunta si en realidad en Monterrey existe un arte socialmente comprometido o un arte político, o si en México existe, o si en Puebla existe, este tipo de arte políticamente comprometido o con responsabilidad social. Es una pregunta. En Monterrey particularmente, los intereses del arte han respondido a intereses corporativos, históricamente, tal vez no sólo en Monterrey, pero Eduardo Ramírez lo tiene clarísimo en el triunfo de la cultura y es algo que él ha estado trabajando desde hace tiempo ya. Entonces, ¿a qué sí responde el arte contemporáneo en Monterrey? Esa es otra pregunta. Solamente este año, 2019, hay una iniciativa de una, dos, tres, cuatro, cinco iniciativas de arte en el espacio público en Monterrey. Cuando en la canícula estamos a 42 grados, cuando la contaminación está subiendo, cuando los árboles tampoco son abundantes. ¿Cuál es esa necesidad o ese impulso de salir al espacio público? ¿Qué está motivando esas ganas de salir del espacio arquitectónico delimitado y entonces intervenir, jugar, transitar el espacio? Estos cinco iniciativas, de estas cinco, ¿cuántas dije? Una, dos, tres, cuatro, cinco, son cinco de arte contemporáneo. De esas tres, es la primera vez que se hacen en este año y las otras dos es la segunda. O sea, son muy nuevas estas iniciativas. Además de toda esta oleada de festivales de música, el Hello Fest, Pal Norte, que son festivales masivos, donde también suceden en parques públicos, entre comillas, con capitales y tal. Entonces, me pregunto mucho, ¿qué está pasando con estas iniciativas de arte que están saliendo al espacio público? Me hago otra pregunta. ¿Acaso estamos buscando espacios de socialización? ¿Estamos queriendo generar espacios de encuentro en la ciudad de Monterrey? ¿Qué pasa? Otra vez, como en esta ciudad carrocentrista, Cochelandia, le decimos por ahí, Ciudad Caníbal, también está el concepto, el término. La violencia infraestructural que tiene la ciudad de Monterrey es abrasiva. Estoy segura que no solo ahí, pero bueno, estoy ahorita enfocándome en esto. ¿Qué pasa? Bueno, esta violencia infraestructural también es una herencia, un derivado del neoliberalismo, como la invisibilización del individuo, la sistematización de los procesos, están generando, primero, que se recluye a la ciudad. Esta cuestión de la narcoviolencia, del 2009 al 2016, 17 aproximadamente, se anularon los espacios de encuentro sociales, incluso las reuniones en casa se detuvieron. Había esta cosa como del miedo, de que la ciudad de noche había una especie de toque de queda tácito, a la que todos respondíamos, éramos mucho más amables al manejar, porque no vaya a ser que el carro de al lado fuera alguien malo, un malito. Entonces, se limitaron los encuentros sociales y una cosa interesante es que hay un boom como de las carreras domingueras de 5, 10 kilómetros, 5, 10 y 15 kilómetros, ¿no? La gente ya no podía salir, entonces era la excusa perfecta. No me da miedo salir de noche, es que mañana tengo que levantarme temprano porque voy a correr. O sea, es una cosa de disciplina disfrazada, ¿no? Bastante fuerte. Entonces, bueno, es importante mencionar aquí que los partidos de fútbol nunca se detuvieron. Fueron, o sea, eso fue lo único que no se alteró en el orden social de la ciudad. Ya me pasé, ¿verdad? Ah, está bien, muy bien. Bueno, entonces, justo, ¿cuál es esa necesidad de tener el encuentro con el otro? ¿A qué estamos respondiendo cuando queremos salir al espacio público? Queremos encontrar el cuerpo del otro. Esto sí me atrevo a afirmarlo desde el trabajo que he estado haciendo en La Cresta. Y no solo de encontrar al cuerpo del otro, sino de tener testigos. No es que nos reunamos en mi casa, es que quiero que seamos partícipes todos. Y hay una especie de reflejo y hay una respuesta en lo que yo hago, en lo que tú haces y en esa circulación. Esto, ya solo para terminar, no solamente pasa desde el arte, y es muy importante porque no es que sea una iniciativa del arte contemporáneo en la ciudad. Las marchas feministas, los colectivos ciclistas llevan años también haciendo este trabajo de encontrarse en el espacio público, de apropiarse de las plazas, de reponer, rebautizarlas, la plaza de los desaparecidos, la plaza de las mujeres. Es un momento. Hay algo que está pasando en términos de ese encuentro con el otro, con el cuerpo del otro. Listo. Muchas gracias. Muchas gracias, Abril, por este concentrado tan efectivo en tan pocos minutos de la situación reciente en Monterrey respecto a los espacios alternativos, autogestivos. Me gustaría muchísimo invitar y darle la palabra ahora a Eduardo Nibón, quien es antropólogo, forma parte del Departamento de Antropología de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Ha trabajado, es uno de los autores más prolijos en su trabajo sobre políticas culturales y políticas públicas en México, es un experto del tema, pero además trabajó también muchísimo en su momento sobre el vínculo entre movimientos sociales y juveniles y espacio público. Entonces, me da muchísimo gusto, Eduardo, que nos acompañes y te cedo la palabra. Bienvenido. Al contrario, agradezco mucho la invitación de los organizadores y en particular tu invitación, Alberto. Me siento que estoy invadiendo un campo que no es exactamente el mío, porque una cosa es estudiar políticas culturales y otra cosa es estudiar el arte o ser crítico de arte, y en ese tema pues yo no, pero voy a atreverme a decir algunas cosas. Voy a tratar de decir ocho, enunciar, ocho temas, digamos, tendré 75 segundos para cada uno de ellos, entonces iré, echo la mocha. Ya el primero es agradecer, así es que voy por el segundo. Y la cuestión es que esta propuesta de Abajo el Muro nos coloca en la idea de que en los últimos 30 años ha ocurrido una redefinición del arte en un momento en que ha dejado de haber una alternativa política clara. Es más, no hay alternativa. Y aunque estemos nosotros en una situación en la que podamos decir que el neoliberalismo ha fracasado, cosa que lo dicen muchos, no hay, me parece, quien sostenga una propuesta de hacia dónde avanzar una vez que reconocemos que el neoliberalismo ha fracasado. En ese punto, la construcción de una nueva alternativa, que puede ser para algunos reconstituir el comunismo, para otros afianzarnos en algún dogma religioso, el islamismo es la versión más radical, pero hay muchas otras. Volver a ciertas tradiciones más comunitaristas, ninguna de esas alternativas llega a constituir todavía algo que organice el mundo a dar un paso nuevo, distinto a lo que el neoliberalismo ha presentado. Y en ese punto conviene reflexionar seriamente sobre lo que es el neoliberalismo. Yo valoro mucho el trabajo de Fernando Escalante con su librito, que él dice el librito Historia Mínima del Neoliberalismo, que creo que hay que leerlo porque hace dos cosas, o hace muchas más, pero a mí yo me quedo con… señala una narrativa del neoliberalismo. El neoliberalismo tiene fecha de nacimiento, octubre de 1938, en un seminario para la presentación de un libro, Economía de un tal Dietman, y en ese seminario se fragua el nombre de neoliberalismo y de ahí surge todo. Viene la guerra, las cosas no funcionan bien y se hace. La segunda cosa que ofrece Escalante es decir que el neoliberalismo no es cualquier cosa, neoliberalismo y fascismo son dos cosas distintas. Hay que evitar la extensión del concepto neoliberalismo a todo lo que no nos gusta, a todo lo feo, a todo lo gacho, porque si lo hacemos así estamos diciendo nada y todo. Es necesario ser muy justos con el neoliberalismo y él lo resume muy claramente en tres puntos que hay que verlos. No quiere decir que el Estado no desaparezca, al contrario, el neoliberalismo quiere Estado, quiere un Estado que controle el mercado. El segundo punto, quiere que el mercado se imponga sobre las otras estructuras económicas, sobre lo político en particular y por eso despolitiza muchas cosas. Dice Fernando Alonso, despolitiza a los bancos centrales, es decir, ya los partidos políticos no se pueden meter en los bancos centrales porque son autónomos y ya no sirve de nada entonces ser de derecha o de izquierda porque el banco central se va a mover bajo los lineamientos que han sido definidos más allá aparentemente de la política. Y el tercer punto, pues es una convicción de que lo privado es mejor que lo público. Y sobre esas tres líneas, Fernando Escalanz aborda la construcción, el triunfo cultural del neoliberalismo que es la construcción de un sentido común, porque nos movemos sobre ese sentido común que es mercado, la supremacía de lo económico y la despolitización de lo económico y la superioridad de lo privado frente a lo público. Esto es lo que nos va a presentar y esto es el ambiente en el que estamos nosotros y sobre todo el ambiente en el que han nacido la mayoría de los que están aquí, porque yo nací en una etapa todavía en que se pensaba que los estados tenían obligaciones sobre el mercado, pero ustedes han nacido y se han movido sobre este sentido común que es lo que organiza ahora la vida social y la cultura. Y en este punto entonces tenemos que irnos moviendo en cómo se organiza esto. Hago un cuarto apunte de los ocho que tenía, recordando el tema, una novela cuando me propusieron este tema, se me vino a la cabeza la novela de Michel Ullebecq, El mapa y el territorio, premio Goncourt de 2012, porque es una novela un poco desilvanada, pero lo que nos va a presentar ahí es un exceso, es una crítica mordaz sobre lo que es el arte contemporáneo, sobre lo que está sucediendo precisamente con la mercantilización del arte contemporáneo, incluso la idea, el papel que tiene la novela, por ejemplo, su propio trabajo creativo vinculado con la empresa productora de neumáticos Michelin, Michelin, que aparece así, él es un especialista en fotografiar la guía Michelin y sobre la guía Michelin construye su propio éxito como creador, pero se burla, digamos, de eso, se burla de lo que se está haciendo hasta llegar a una situación en la que el arte contemporáneo parece ser que no tiene absolutamente ningún sentido. Esta situación me parece que es correlativa a lo que nos has presentado porque es lo que ha sucedido a partir, aparentemente, de 1989, donde políticamente el arte parece haberse vaciado, parece, porque no se ha vaciado, pero ante la falta de alternativas macro, ante la falta de alternativas que iluminen la conducción de la marcha de la sociedad, parece ser que el arte se ha vaciado de contenido. Y entonces aquí aparece el tema de quiénes son los sujetos del liberalismo, del neoliberalismo. Voy a apuntar algunas líneas, pero un punto número uno es el emprendedor, y sobre la base del emprendedor se construye esta idea. Es muy curioso, por ejemplo, lo que sucede en Colombia, donde un convencido de la importancia de la economía creativa, el primer país de América Latina que construye prácticamente su proyecto estratégico de gobierno sobre la base de la economía creativa, sobre la base de impulsar cualquier tipo de manifestación, convencido de que el arte es un aporte económico, el presidente Duque genera un proyecto que deja insatisfechos a los artistas, porque bajo el término economía creativa no están los creadores en realidad, están los emprendedores. Y esa situación es lo que ha venido dejando a un cierto desconsuelo sobre lo que se presenta. Otra característica de los sujetos del neoliberalismo es el individuo que o no apela al Estado o sabe que el Estado no es el gran referente para resolver sus necesidades y que tiene que impulsarse él mismo sobre la base de su esfuerzo. Y esto se hace en el conjunto, sobre todo en América Latina y en México, de una lucha por la democratización y por lograr mayores espacios a la sociedad civil. De hecho, un filósofo chileno que es Norbert Lechner dice sobre el concepto capital social, que es un concepto muy interesante, porque el concepto capital social logra consensos inusitados. El Estado lo invoca para un poco justificar que se tiene que retirar de ciertas cosas. La sociedad civil lo defiende porque al contrario, la sociedad civil quiere avanzar, quiere participar sobre ciertos terrenos e invoca el concepto de capital social. Y el sector privado también defiende el concepto de capital social porque le interesa precisamente que sobre la base de eso que se llaman redes de confianza, capitalizar esas redes de confianza sin que intervenga el Estado. Qué maravilla de un concepto que ha logrado el consenso de Estado, sociedad civil y empresarios, porque es el tono de la época el que lo ha posibilitado así. Todo esto repercute en la precariedad, todo esto repercute en las condiciones en que nosotros viviendo, que este gobierno, por ejemplo, quiere echar para atrás, pero que sabemos que no se echa por decreto. Si en marzo o en abril el presidente dijo que ya se acabó el neoliberalismo, creo que todos en esta sala estaremos conscientes de que eso difícilmente va a ser cierto si se trató de un decreto. El neoliberalismo es una cosa muchísimo más compleja que decir ya lo dejamos atrás. Esta precariedad se resuelve de diversos modos y otra característica que tiene el neoliberalismo es que la época que estamos viviendo es la construcción de un otro y un nosotros distinto, porque ese otro… estamos viviendo la época de la diversidad. Toda esta época ha construido un discurso sobre la diversidad único en nuestro tiempo. Ya nadie tiene que discutir sobre eso, los estados no son homogéneos, la sociedad no son homogéneas, el arte es un espacio para la diversidad. Los Simpsons son un contrato de diversidad, porque hay un pakistaní y hay un negro y hay esto, es un contrato de… es la época de la diversidad, nadie tiene que discutir eso. Pero ese otro diferente no es un otro que nos apele a un otro universal. Es una molécula. Y lo mismo sucede con el nosotros, porque todas las identificaciones que nosotros hacemos no las hacemos sobre la base de los viejos conceptos universalistas. Clase, por ejemplo, que era el concepto más fuerte. Nos podemos identificar. En varios trabajos que yo publiqué sobre movimientos sociales, yo sostengo que los movimientos sociales más exitosos son los que producen el sujeto colectivo simbólicamente más amplio. Los movimientos sociales menos exitosos son los que se aferran a un sujeto simbólicamente reducido. Pero en esta época, los sujetos simbólicamente amplios, simbólicamente universales, el proletariado, por ejemplo, los estudiantes, etcétera, resultan difíciles. Por eso es que el movimiento social más importante de nuestra época es el movimiento feminista, porque es el movimiento que ha logrado, de cierta manera, producir un sujeto universal. Está logrando producir un sujeto universal de una manera muy rara, de múltiples contradicciones, que es la mujer en todas sus expresiones, joven, grande, pequeña, etcétera, con todas sus experiencias feminista, vegana, ecologista, etcétera, pero que ha logrado encontrar un espacio para poder producir. Me voy a tener que ir… Ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? Si ya vamos al arte, estas características del sujeto neoliberal se van a traducir de muchas cosas. Sujetos corporativos, una práctica que no es nueva en nuestra época, pero que ahora es una práctica fundamental, sujetos corporativos. Otra cuestión es que hay una práctica política que se ha vuelto indesligable del arte. Hoy no podemos esperar una manifestación política que esté desligada del arte. Y esto ha producido un concepto que no es mío, pero que me parece muy interesante, imaginarios activistas. Es decir, no hay nadie ahora que pueda pensar los movimientos sociales sin esa manera de presentarse y de construir, de desarrollar campos políticos constituidos por imágenes. Por ejemplo, lo que hay en la Ciudad de México, los antimonumentos. Los antimonumentos que están plantados en la ruta de las manifestaciones y que han sido construidos por sujetos colectivos que no son necesariamente de artistas, aunque están los artistas vinculados, y que generan un imaginario que es de una fortaleza, de una fuerza que hace que vibre cualquier manifestación cuando pasa por el antimonumento de los 43 o por el monumento de los niños de la guardería en Hermosillo que fallecieron por el incendio o por el monumento de la lucha de las mujeres en frente de Bellas Artes o por el monumento que ahora se va mañana del movimiento del 68. En esa marcha está la construcción de eso y eso es precisamente lo que marca. Enuncio dos puntos que ya no me quedan nada más. Hay que reflexionar sobre las políticas culturales neoliberales y un último, hay que reflexionar ya sobre el contenido de este arte que me parece que muchas de las cosas que se han dicho por mis antecesoras apuntan muy ricamente a ese terreno. Una disculpa. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Eduardo. Muchas gracias por la intervención, por la síntesis. Vamos a volver ahora y vamos a tener un espacio de discusión y de continuación de esto por cada uno de los participantes así que no se angustien, vamos a tener tiempo de volver a abrir el debate. Vamos ahora con la última presentación por parte de Daniel Aguilar Rubalcaba que cuando hace todo su trabajo en México, en un trabajo fundamentalmente colectivo a partir de Bikini Wax viene de León, así que nos sirve así como para enfatizar un poco el grado de dispersión hacia el que estamos apuntando y nos interesa apuntar en Abajo del Muro. Daniel, pues muchas gracias por aceptar la invitación y por estar esta tarde acá con nosotros. Sí, bueno, gracias por la invitación. Yo les voy a platicar por un lado de mi experiencia personal y por otro lado de algunas ideas que me han estado dando vueltas en la cabeza desde hace tiempo y también debido a la invitación de Alberto. Soy parte de un espacio de exposiciones que se llama Bikini Wax y que al igual que los muchos que ya mencionaron en esas presentaciones también se inscribe en esa noción ambigua de espacio independiente. En corto, o sea, como en pocas palabras, Bikini Wax es un espacio gestionado, dirigido y coordinado por artistas, historiadores de arte, curadores, etcétera. Y es sin fines de lucro. A mí me interesó el título de la plática, bueno, de esta serie de intervenciones aquí en Puebla que tiene que ver con el sujeto neoliberal. Al igual que, como ya mencionó Eduardo, que cuando se habla de neoliberalismo generalmente uno trata como de adjudicarle ese adjetivo a todas las cosas que no le gustan. Y más últimamente, porque ya en el discurso oficial, en el discurso público, la crítica al neoliberalismo es algo que se tiene casi durante todas las mañaneras hay una crítica al programa neoliberal. Sin embargo, el neoliberalismo no es cualquier cosa. No son todas las contradicciones del capitalismo, no son todos los defectos del capitalismo. Me voy a referir, a respaldar con un autor, que es un autor italiano que se llama Horicio Lazzarato que tiene un libro que se llama La fábrica del hombre endeudado. Y él desarrolla en este libro una especie de genealogía de la deuda y él dice que como la sensibilidad o en concreto la subjetividad del neoliberalismo es la subjetividad de la deuda. Y a mí me hace resonancia todo este análisis porque como ya bien mencionaron, pues también nací en el 88, ya la idea de Estado y la idea de bienestar social o de alguna manera de Estado de Bienestar pues ya no me tocó y mucho menos en León, que es un Estado, bueno, mucho menos en León y que es parte de Guanajuato, que es un Estado, es un bastión orgullosamente panista. Entonces, la formación o la sensibilidad que me dio mi familia siempre fue de desconfianza hacia el Estado, pero no una desconfianza como hacia la izquierda, sino una desconfianza de la derecha. O sea, como decir, no, pues toda esa gente que recibe dinero del Estado pues son unos huevones, están pobres porque quieren. O sea, como todo ese tipo de argumentaciones que son muy comunes, de alguna manera yo las viví constantemente y por eso me hace tanto sentido esto de la subjetividad neoliberal. Porque yo soy un producto del neoliberalismo en muchos sentidos. O sea, por ejemplo, mis primeros acercamientos al arte fueron a través de una computadora Telmex que mis padres sacaron a crédito. Entonces, creo que desde mi formación hasta mi autoformación, hasta mi sensibilidad como entre mis relaciones humanas y económicas, pues siempre estuvo como esa idea del emprendedurismo. Dado que mis padres pues tienen unos negocios en un mercado ahí en León, entonces siempre hubo como esta idea del emprendedurismo, de haz tu propio negocio, para qué vas a trabajar para alguien, no seas un asalariado. Entonces, de alguna manera, todo esto de este tipo de sujeto, me interesa mucho estudiarlo porque creo que no es algo que me ha pasado exclusivamente a mí, sino que siento que es algo como generacional, si se puede usar esa palabra. Y bueno, este tipo de desconfianza, que de alguna manera es como que no únicamente, de esta desconfianza al Estado que no está únicamente presente en los, como mencioné, en los discursos de izquierda y de derecha, es algo que de alguna forma como que entendió muy bien el neoliberalismo. Y lo menciona este Fernando Escalante en el libro, esta historia mínima del neoliberalismo, como en los 70, digo en los 60, que fue de alguna manera como la etapa crucial, o sea, como de todos los movimientos contraculturales, pero también de las críticas que ya había hacia las democracias liberales, y de qué manera el programa neoliberal que ya se veía, como ya había estado de alguna manera como haciendo todos sus congresos y sus publicaciones y simposios desde los 30, en esa coyuntura, en esa coyuntura de desconfianza hacia el Estado, fueron los únicos que lograron articular una alternativa. Y volviendo a la idea de la deuda, aquí en México es importante porque México sufre dos crisis, bueno, la crisis del 76 y la crisis del 82, que son las primeras grandes crisis económicas contemporáneas, y que de alguna manera son desatadas por un fenómeno que antes no se conocía, que es la estanflación, que es el estancamiento con inflación, y que de alguna manera fue generada también por este nuevo sistema económico que apenas estaba articulando, que en ese momento no se llamaba neoliberalismo, sino como programa económico se llamaba monetarismo. Y de alguna manera como que siento que últimamente con todas estas nociones o críticas o discusiones de si hay una época post-neoliberal, que me gustaría rescatar, bueno, no rescatar, no, 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 más bien mencionar un concepto de una teórica argentina que se llama Verónica Gago, que ella habla de una especie de, bueno, lo define como economías barrocas, pero habla de cómo es que en la, en esta, en concreto en América Latina, y en todos los países donde, que fueron sometidos a lo que se llamó el consenso de Washington, que son las, como los diez mandamientos del neoliberalismo, de alguna manera surgieron como oposiciones, o como de alguna manera resistencias, o respuestas, lo que ella define, que es que es un concepto interesante, problemático, pero interesante que es como neoliberalismo desde abajo, y en el neoliberalismo desde abajo, de alguna manera como que lo que se me hace interesante es que siento que cuando uno hace genealogías de los espacios independientes, o por lo que me ha tocado ver que aquí en el contexto nacional, pues la más hegemónica es la de Cuauhtémoc Medina con la era de la excrepancia, generalmente uno, o sea, como que con este tipo de genealogías o trazos de agrupaciones de artistas, como que se les trata de igual manera como meter a las organizaciones más recientes, como desde los 2000 para acá, igual en esa misma genealogía, y yo siento que hay muchas como que no necesariamente tienen que empatar, como que siento que de alguna manera este tipo de organizaciones tienen más en común con el comercio informal que necesariamente con organizaciones de izquierda o de guerrilla, o sea, como que hay una especie de, como que siento que en el espectro ideológico hay varias manifestaciones del emprendedurismo, de hecho, le he contado a Alberto que quería escribir un cuento para esta presentación, pero no lo hice, pero luego lo voy a mandar para el catálogo, para las memorias de acá, y quería que se llamara el entrepreneur, como de alguna manera tratar de trazar como una especie de cuadro como esta subjetividad neoliberal en relación al emprendedurismo, y como tratar de identificar como en el espectro ideológico, como de qué manera aparece el entrepreneur, arriba y la izquierda, abajo y la izquierda, arriba y la derecha, y abajo y a la derecha, y yo creo que como que se puede generar un mapeo de posibilidades y de proyectos que siento que encajarían bien en ese sentido, y otra cosa que andaba pensando que también, que me gustaría, que también estuve leyendo esta semana, es como la noción del emprendedor, la noción del empresario, y de qué forma también hay toda una discusión en el discurso económico sobre la figura del empresario, que viene en concreto de un teórico que se llama Schumpeter, que inventa una noción que se llama destrucción creativa, pero también de alguna manera para él, como para Marx el sujeto histórico era el proletariado, era el sujeto del cambio, para Schumpeter el sujeto histórico, el sujeto del cambio es el empresario, es aquel que a través de su emprendedurismo, que no es necesariamente un inventor, o que no es necesariamente un científico, sino es más bien alguien que reorganiza el modo de producción. Entonces tenemos varios empresarios que de alguna manera han reorganizado los modos de producción, está Henry Ford, o por otro lado está Bill Gates, o está Steve Jobs, hay mucha gente que a partir de organizar la producción de cierta manera, como que destruyen, a eso se refiere construcción creativa, de alguna manera destruyen una industria y se genera riqueza otra vez, de manera desbordada. Y me gustaría contraponer esa idea de emprendedurismo, sobre todo como bajo el contexto de la 4T, y en relación a la idea de una economía moral, que es la respuesta de Andrés Manuel López Obrador, que él dice que su proyecto político, su respuesta al neoliberalismo es la economía moral, y eso me hizo pensar en Adam Smith, en cómo los orígenes de la economía, o sea, los economistas, antes de ser economistas, o el padre de la economía, era un filósofo de la moral. Y cuál sería en este caso el proyecto moral, o el proyecto de economía moral, pero en relación a la cultura. Y aquí voy a volver a una anécdota, como en el espacio en el que participo, nos consultaron para una especie de ley de espacios culturales independientes, en la cual se te otorga una casa, se te otorgan permisos para vender bebidas alcohólicas, de alguna manera como que estaban, esto sucedió el año pasado, y este año ya se está formando como un borrador para que se haga una ley de espacios culturales independientes. Entonces, lo que hicieron básicamente estos personajes, ellos ya tenían una idea de crear el espacio cultural independiente para la 4T, pero lo que hicieron fue como nutrirse de diferentes testimonios, y como con esos testimonios respaldar su proyecto. Pero básicamente lo que ellos proponen como proyecto post neoliberal de emprendedurismo cultural, pues básicamente son como los micro changarritos de arte como los que ya hay, o sea, como el café que hace exposiciones, y aparte hay trova, pero aparte venden enchiladas, pero lo que te va a otorgar la 4T van a ser los permisos, para si quieres eventualmente vender cerveza. Entonces, el proyecto de economía moral, de alguna forma, no dista mucho del neoliberal, hasta de alguna forma es como una especie de perfeccionamiento del Estado. Todas esas cosas que tenían al Estado jodido mexicano y por el cual no había podido progresar o como ser competitivo a nivel internacional, que es la corrupción, o uno de ellos es la corrupción, pues de alguna manera lo está como corrigiendo y perfeccionando el Estado. Y yo creo que... Bueno, no sé, yo creo que ya me pasé, ¿verdad? Perdón. Muchas gracias. Yo creo que vamos a tener oportunidad de volver. Hay muchas cosas que han puesto todos los compañeros y compañeras sobre la mesa. Yo creo que vamos a tener la oportunidad de volver, entre ellas quizás también con un poco más de detalles sobre la ley, esta ley que mencionas de espacios independientes para la Ciudad de México. Creo que nos tienen que ayudar, no como a organizar el escenario o es autogestivo. Así es, tenemos que... Para que suban todos los invitados y abramos ahora una ronda de conversaciones. A que retomemos, quizás hay cosas que se les quedaron en el tintero, creo que las intervenciones del resto de compañeros y compañeras quizás provocaron algunas ideas a partir de sus propias intervenciones. Así que los invito a que hagamos una primera ronda de unos cinco minutos cada uno, si les parece. Cada uno, cada una. Y luego haremos el diálogo con el público. Yo propondría que siguieramos el mismo orden que teníamos. Entonces, ¿quieres comentar tú, Silas? ¿Cómo te sientes en el teléfono? Sí, creo que fueron muchas formas de exposición distintas y creo que eso es un problema. Siempre. Porque entonces no estamos... Es muy difícil como hacer el ping-pong independientemente de las dudas que me gustaría... O sea, tengo muchas como cosas que me gustaría hablar individualmente con los compañeros, como encontrar un terreno en común para el diálogo. ¿No? Desde... No sé, o sea, nos podemos súper clavar en Mesadra y Gago o podemos... Hay como... El abanico es muy amplio. Entonces, nada más apuntaría dos cosas así como para dejarlo al... A mí la idea de las generaciones siempre me escandaliza un poco a lo mejor porque nunca me sentí de mi generación. No me sentí cómoda ni en esa, ni en esta, ni en ninguna. Pero hay una cosa de historicidad que creo que hemos visto como de manera performática en estos días. ¿No? Vamos a hacer una narrativa, vamos a construir una narrativa histórica, vamos a hacer archivos, vamos... Y hay... El planteamiento mismo del simposio nos habla de una historia en lo macro y yo sí sentí que el sujeto neoliberal era una especie de... Pues de guiño a algo que me gustaría retomar de lo tuyo y que yo mencioné muy... De pasada que es que es este sujeto neoliberal, ¿no? Hay tal cosa como un sujeto neoliberal. Y lo que yo traté de hacer y a lo mejor no lo logré, es decir, bueno, este sujeto neoliberal es una construcción que en parte viene de una conciencia histórica y una conciencia histórica que es la... O sea, a mí decir el feminismo construye un sujeto universal como que, no sé, me da ganas de llorar o algo. Creo que la narrativa y la forma en la que vinculo eso con lo que dijeron los demás compañeros es que esta narrativa de que los espacios independientes desde los 90 en particular tenían algo de político, es más o menos... Yo puedo hablar con conocimiento de causa de dos, por lo menos, de esos espacios y puedo decir que tenían que ver con las bienes raíces mucho, con el tianguis mucho, digo, la obra emblemática es un puesto de tianguis. Entonces, que está como especie de... Tenemos que... Tenemos que hacer que todos los sólidos se desvanezquen en el aire porque esa es nuestra misión histórica. Me parece que lo que haría es negar la novedad de un sujeto neoliberal, afirmar un sujeto moderno capitalista, digo, el homo economicus como el hombre empresa es de Smith, la primera definición de homo economicus es de Smith y creo que sí, más que tratar de... O sea, creo que sería interesante en la discusión que siga como decir, bueno, aquí estamos hablando de una condición epocal, bueno, aquí estamos hablando de cómo lo que ocurre en mi ciudad depende de una condición epocal, aquí estamos hablando... sí creo que se volvería productivo como distinguir en qué nivel de discurso estamos funcionando para poder tener un diálogo y que no sea nada más como desvinculado. Sí, a mí de lo que mencionó Pilar en su presentación me interesó sobre todo como esa especie de sí, como de toma de conciencia de cómo es que se importan a veces conceptos que muchas veces quizá no se aplican necesariamente, como el concepto de precariedad o de qué forma los artistas se pueden considerar como parte de cierto precariato o asumir como cierta... Sí, como... por un lado asumir esa condición y por otro lado exigir ciertas como, no sé, reconocimientos laborales, y por otro lado como las las opciones que mencionas que son la de o hacer como una especie de 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 lavado como como de chamba social o de lavado de imagen al Estado y por otro lado como lavarle la conciencia o ayudarle a lavar la conciencia a un rico millonario o a un rico millonario o a un multimillonario o a un filántropo o lo que sea. De alguna manera como que sí son las... o sea, de alguna forma sí son dos opciones que se presentan generalmente como como las más quizá si se quiere las que son más hegemónicas, ¿no? Pero también siento que quizá por un lado sí se puede quizá pensar en otras formas, ¿no? O sea, como de qué manera se puede salir de esas dos, como de esas dos, de esa dicotomía. Sé que no me toca pero le puedo contestar. Gracias. Daniel, era un chiste, el mecenazgo como Leonardo da Vinci empleado de la corte, es decir, el artista al servicio del Estado o el artista en el modelo de los Países Bajos como el que tiene un pequeño taller de producción artesanal que además sobrevive a la revolución industrial, son los dos modelos profesionales del artista, hasta luego las academias y ya nos claváramos un poco más, pero justo lo que yo trataba de decir es que esos modelos anteceden, no sólo surgen con la noción moderna de arte, es decir, con el capitalismo, entonces no hay ninguna especificidad de un sujeto neoliberal en relación a esos dos modelos que si tú empiezas a hervir, a ver, bueno, de dónde estamos sacando el dinero o eres el artista independiente burgués que tu familia tiene un exceso de ingresos que te permiten usar tu tiempo libre o vendes cositas o eres empleado del Estado o de una corporación que funge de Estado, entonces a eso me refería con, era un chiste, pero a lo mejor no se entendió. Bueno, justo una de las últimas partecitas que no me dio como tiempo de enfatizar fue que justo como en esta misma ánimo del espacio público y del encuentro y tal, por supuesto que se está capitalizando desde las inmobiliarias, entonces sí hay esa necesidad como esa pulsión del encuentro en el espacio público, pero al menos en el centro de Monterrey hay n cantidad de construcciones verticales que por supuesto que están aprovechando estos deseos o necesidades y justo o sea, qué hacemos ahí, o sea, satisfacemos la necesidad que estamos teniendo pero sin de pronto nos volvemos a convertir en el sujeto explotado para el bien de una inmobiliaria que todo va a su bolsillo y a sus intereses, no sé. A mí me gustaría comentar un punto que dejé al lado y que tiene que ver también con lo que está pasando en cada una de las ciudades. Les comento, por ejemplo, en Guadalajara hay un modelo de producción que generan los mismos artistas que están ya más posicionados en los que tienen estudios que emplean a otros artistas y que esos artistas están prácticamente condenados a trabajar la producción de ese otro artista que también me parece que viene mucho al caso y que seguramente se replica en muchos otros lados y que Guadalajara particularmente tiene una historia de talleres de producción de gobelinos, de cerámica o de otro tipo de técnicas que me parece curioso que muchos de estos empleados, estos artistas frustrados que están empleados en ese quehacer pues son también los que replican esos modelos o van muy direccionados hacia una práctica artística ya heredada por estos modelos impuestos. Pero que son los modelos del taller son los modelos gremiales del taller o sea Soma un programa académico semi independiente que sale donde se formó Daniel y donde yo he dado clases y no sé si alguien más la mayoría de sus empleados que no tienen herencia o capital lo que hacen es trabajar de aprendices en el taller del maestro que es un modelo tradicional de hecho es mucho más tradicional que la enseñanza universitaria es anterior digo es no no o sea no estoy muy adentrado digamos a estos modelos para preparar digamos las notas que traigo yo leí una tesis de una alumna mía una tesis de doctorado sobre los colectivos culturales en México es una tesis de hace unos 10 años ella es Ana Virginia Pérez Mora y pueden buscar su tesis si entran a la página del departamento de antropología de la UAM allá hay un atlas de tesis y está su tesis de doctorado y es una chica inteligente el trabajo me pareció interesante el trabajo porque uno de los conceptos que tú pones a la discusión es el concepto de colectivo entonces ella trabajó bajo esa idea su discusión era el uso del espacio público y le da un papel muy importante a esta forma de organización el colectivo ella va presentando notas va digamos definiendo el concepto luego se mete a América Latina luego llega a México y dice es un concepto viejo lo podemos arrastrar pero es un concepto viejo porque el grupo hiperión de filósofos podría haber sido un colectivo entonces no es una situación nueva ahora los colectivos en esta época sí tienen una están imbuidos de este espíritu que está por ejemplo una de las cuestiones que ya mencioné es que surgen colectivos con pretensiones artísticas que no están formados por artistas o sea hay un hay un imaginario de la importancia del arte y de la vinculación del arte en la vida cotidiana y en la política en la que parece ser que si se quiere hacer política no se puede hacer política sin aludir a las formas artísticas y entonces aparecen colectivos de jóvenes que no están formados por jóvenes que tengan ningún interés ninguna práctica ni se han preocupado por formarse sino que lo que quieren es hacer política pero en este tiempo la forma de hacer política es hacerla a través del arte entonces la novedad de esos colectivos de los colectivos modernos es esa es que están impregnados de ese activismo político activismo simbólico para producir son en general grupos que tienen un carácter subordinado son en general grupos de jóvenes de artistas que se están formando que quieren preservar sus ideas políticas y protegerlas de la contaminación del Estado o del mercado o que simplemente quieren enfrentar dificultades lo más interesante es que los colectivos van más allá de la creación los colectivos estos de esta época los colectivos no están preocupados exclusivamente por crear se meten y tratan de abordar todo el ciclo del trabajo artístico su producción el consumo llegar a mucha gente llegar por diversos medios y utilizan formas que son a veces muy propias de creadores o de jóvenes que no tienen formación artística por ejemplo el stencil para marcar una huella en los muros de las calles que lo utilizan esa forma que es una manera con la que ellos dejan huella y participan del proceso digamos global del acto creativo hasta llegar a los consumidores finales y desde luego en los colectivos hay una tensión permanente entre lo colectivo y lo individual que es en general una tensión sumamente rica estos colectivos cuando yo vi la tesis que yo fui subdirector cuando leí ahora la tesis de Ana Virginia nada ninguno de los grupos parece ser que ella estudió subsisten eso también hace difícil el estudio de los colectivos porque tienen una historia muy precaria pero la huella que dejan en la sociedad es interesante vuelvo al caso de estas movilizaciones feministas ¿cuál es la organización que las convoca? no hay no hay organización que la convoca son colectivos colectivos feministas que están estrechamente vinculados con una idea de arte con una idea de dejar una huella simbólica la que está ahí y que utiliza ahora una herramienta que hace 15 o 20 años no existía que es la herramienta de las redes digitales pero esas redes si cuentan los números son redes relativamente pequeñas yo la semana pasada estuve en Chile y hablé de las redes digitales y dije hay una red de dos mil gentes y les pareció en una ciudad pequeñita como Temuco una barbaridad pero para el caso de la Ciudad de México es nada es nada un grupo de feministas firma una carta pidiendo que no se limpie el monumento la columna de la independencia un grupo que se llama Restauradoras de Glitter no es un grupo de mujeres es un grupo de mujeres que se asumen feministas que no son solamente restauradoras son científicas son sociólogas y que son restauradoras se llaman restauradoras de Glitter pero que es un grupo pequeño que ha tenido el suficiente impacto aquí ya no se trata de números se trata de quién impacta el discurso social por eso la importancia de este movimiento es un movimiento que construye un sujeto que va más allá que genera la interacción lo suficientemente fuerte como para inhibir al Estado y obligarle a cambiar su discurso no sé cuántas veces ha tenido que pedir perdón la jefa de gobierno de la Ciudad de México al movimiento feminista las acusa de provocadoras tiene que recular y decir que no son provocadoras las acusa de atentar contra el patrimonio y tiene que recular y no saben qué hacer con el monumento y ahora dicen el monumento es como el muro de Berlín no es como el muro de Berlín el muro de Berlín no era un monumento el muro de Berlín era algo verdaderamente deshonroso pero de cualquier manera el asunto está aquí sí que esta movilización no se hace a partir de una organización se hace a partir de estos colectivos todos ellos involucrados en una idea de dejar una marca simbólica de utilizar los símbolos como instrumento fundamental todos lo han hecho o sea Hitler copió a los comunistas quiso tener una imagen una huella tan profunda como la tenían los comunistas con sus banderas rojas y sus hoces y sus martillos y se buscó también su bandera y se buscó también su símbolo pero no la importancia digamos de estos movimientos es que parece ser que anteponen los símbolos y la construcción de estos símbolos y la vinculación con el arte es una experiencia interesante yo no sé hasta dónde vamos a llegar con esto pero muestra un poco la condición en la que estamos no hay grandes sujetos no hay un sujeto colectivo el nosotros ni tampoco hay un sujeto colectivo el ustedes ahí es donde están las diferencias movimientos incluso tal vez más profundamente legítimos y radicales como el movimiento indígena no logran a veces llegar a ese nivel de universalidad porque el movimiento indígena ha generado una tal vinculación con la tierra que no es posible que todo el mundo se identifique con ella porque no todo el mundo tiene tierra no todo el mundo tiene esa posibilidad de acceder a defender una propiedad un pequeño terruño como lo hacen los movimientos indígenas esa dificultad es lo que en algún momento produce o dificulta la posibilidad de construir a los objetos colectivos pero estamos ahora en una época en la que el uso precisamente de estos movimientos y su vinculación con esto que llamamos colectivos que es una cosa rara es una cosa nueva y es una cosa efímera ha tenido una repercusión muy grande en nuestro tiempo ¿Permítame que intente ilvanar algunas de las ideas que ponían en sus distintas intervenciones sobre la mesa e invitar al público también que se sume al diálogo una que me gustaría rescatar tiene que ver con el carácter relacional de estos colectivos o estos grupos autogestivos algo que señalaba Pilar en su primera intervención y que creo que tanto las reflexiones de Alejandra como de Abril iban en esa dirección es decir que el que hablar de espacios autogestivos o incluso de espacios independientes tendría que entenderse en el tipo de relación que mantiene con las instituciones hegemónicas no es que constituyan todo un campo de interacción social sui generis sino que más bien lo que están planteando es que manera de obtener recursos de regularse de hacer circular lo que producen establecerían entonces este me parece que es un punto importante y que creo que muchas de las reflexiones que ustedes planteaban apuntaban en esa dirección esto por una parte habría que pensarlo en ese contexto que creo que caracterizaban muy bien tanto Eduardo como Daniel en términos de subrayar que uno de los rasgos definitorios de ese desplazamiento que genéricamente se define como neoliberal tendría que ver con un proceso de despolitización es decir de sustituir en realidad una suerte de construcciones simbólicas de sentidos de pertenencia colectivos a través de un vocabulario político y de derechos y de deberes y de lógica de participación colectiva etcétera sustituir eso por un vocabulario economicista es decir construir en realidad y configurar el tipo de relaciones que estos propios espacios autogestivos tendrían que articular hacerlo en realidad a través de una lógica económica es decir de cómo producir de cómo relacionarse con otros agentes de cómo hacer circular aquello que producen y sin embargo en muchas de las intervenciones había como una tensión una relación como hay como pendular entre el carácter político o no de estos colectivos si había o no arte político si toda producción en realidad es inescapablemente política y eso me llamaba la atención sobre todo específicamente porque muchos casos y creo que Abril señalaba eso como algunos de los casos que ponía sobre la mesa a partir de la situación que se da en Monterrey y en eso yo creo que lo que señalaba Daniel es muy importante rescatarlo es decir que si hay que establecer genealogías y si hay que establecer modos de operación entre toda esa amalgama aparentemente indistinta que llamamos colectivos o espacios autogestivos y que esas relaciones que establecen las establecen de una manera muy específica en distintos momentos ¿no? entonces después de en torno a 2010-2011 en Monterrey con la violencia con la situación que se produce de desconfianza en realidad ¿no? social de toques de queda implícitos ¿no? mediante los que la gente no sale a la calle no va a inauguraciones deja de visitar parece que la recuperación esa enumeración que hacía Abril de espacios independientes autogestivos o colectivos artísticos parece que a lo que apuntaban era a un objetivo muy básico que era una suerte de economía afectiva es decir que parece que habría que darse por contentos o por satisfechos con volver a recuperar cierta confianza perdida ciertos vínculos afectivos o de amistad y es en esta coyuntura donde yo volvería a esas dos primeras caracterizaciones ¿qué tipo de relaciones establecen ¿no? en esas lógicas de confianza o de afectividad se establecen con esas otras formas institucionales hegemónicas es decir ¿se pueden replantear los términos de la relación con el FONCA o con Arte o con la Unión Europea y con los fondos que provee a través del afecto o habrá que volver a y esta es la segunda y esta es la segunda cuestión habrá que volver a repolitizar es decir a imaginar quizás un vocabulario u otros vocabularios en los que trenzar unas relaciones mucho más complejas quizás en fin me gustaría poner como estas reflexiones sobre sobre la mesa yo sé que es un terreno escurridizo Pilar lo señalaba muy bien parece que estamos jugando como en dos planos en un plano macro y en un plano muy micro en realidad de como de los modos de activación muy específicas de muchos de los proyectos que ustedes nos contaban y a la vez como la implantación de un vocabulario ¿no? pues global en realidad a través del cual parece que intentamos representarnos y representar el trabajo que hacemos pero me gustaría abrir también la conversación al público porque tenemos aún unos minutos para para conversar así que si quieren podemos pasar el micrófono ahí y vamos si quieren a partir de mi intervención y de la que puedan hacer los los asistentes podemos ir como trenzando ¿sí? sus reflexiones buenas noches yo soy Alberto Ibáñez soy un productor de aquí local no sé si venga el caso pero quisiera pedir un poco bueno más bien una gran disculpa por colegas y comunidad local que este auditorio debería estar lleno y me da pena personal y ajena de que pues eventos como estos no siempre suceden aquí y deberíamos aprovecharlos más pero ha habido una serie de eventos en estos días que ayer la plática de ayer estuvo muy interesante porque él vino a hablarnos de su experiencia con grupos activistas que sí lograron cosas concretar cosas ¿no? de alguna manera y voy a tratar lo que proponía Alberto un poco de tratar de hacer una hilación un orden en mi cabeza de todo lo que plantearon porque como dice Pilar como que son comentarios discursos a diferentes niveles pero un poquito de lo que capté por un lado es si partimos de la idea de que planteó Eduardo y comenta Alberto de que el mercado viene a aplanar o a eliminar a despolitizar el contexto social sobre todo aquí en México de alguna manera no sé si se puede hablar de que lo que se construye después de todo esto es el sujeto histórico que se le adjudique a los grupos feministas vaya no es ni mi campo ni mi especialidad pero por un lado quisiera aventurar que si bien lo que se despolitiza son los políticos es el contexto de la política real porque el dinero como bien lo decías pues ya las filiaciones partidistas no tienen caso mientras esté uno en el hueso por eso los chapulines andan para arriba y para abajo en el contexto de la política mexicana entonces como que ciertos grupos sociales de la sociedad se tienen por necesidad que adjudicar repolitizar el contexto social de las ciudades y uno de ellos es el feminismo otros los ecologistas y otros es el grupo de los artistas pero me parece y es un poco crítica creo que en México el activismo desde el arte el activismo político no ha logrado gran cosa existe la historia de los grupos de los 60 etcétera lo que revisa el MOAC en esta mega exposición de Cuauhtémoc etcétera pero actualmente creo que no se han generado cosas muy concretas desde el arte como lo estamos platicando aquí desde grupos de espacios etcétera sino en todo caso viene de grupos de choque más fuertes pero que creo que vienen de una necesidad real y no de una postura artística si el feminismo ha logrado abrir huecos en la visibilidad del espacio público agarrar el micrófono el feminismo no creo que venga de una postura de un discurso artístico viene de una necesidad real de una necesidad de violencia que es una defensa ya entonces aquí se están hablando de diferentes sujetos digamos no actuales la posible el surgimiento de un sujeto histórico que tal vez se ancle en esta problemática de la violencia y el feminismo pero si nos vamos para dar una idea de todo este rollo que estoy diciendo si nos vamos al sujeto neoliberal como medio se trató de plantear en estas charlas que creo que surge desde desde la cultura del arte y del empredurismo y de la autogestión y toda esta cuestión que yo creo que viene más de la clase media y de la clase de arriba en México tendríamos que decir que más que un sujeto histórico o consciente como lo propuso Marx más bien yo creo que nos definimos como sujetos que así como se despolitiza el medio por la economía el sujeto neoliberal pierde su ideología pierde su conciencia histórica por el mercado precisamente por el dinero empareja todo en ese sentido porque si algunos crecieron yo estoy como en medio de generaciones pero si algunos crecieron con esta estructura social ya dada de que todo depende del mercado y del dinero no hay ideologías no hay política no hay posturas este todo se vale el sujeto neoliberal es inconsciente de esas estructuras que lo forman que como apuntó Pilar o sea la estructura de la disyuntiva que tenemos como artistas o eres del mecenas particular o eres del estado o eres empleado o sea que vienen desde históricamente desde hace 500 años o sea es porque somos inconscientes de que esas mismas estructuras nos siguen determinando como sujetos actuales que les damos otro nombre los queremos dar otro nombre pues es porque somos inconscientes de que estamos todavía trabajando en la estructura económica que venimos arrastrando era un poquito por ahí la idea de que yo creo que eso y apuntar que desde el activismo yo creo que caemos en el activismo simbólico que le llamaste que muchas veces más que concretar cambios o cosas generar cosas reales por lo menos en ciertos grupos del arte no estoy hablando de toda la gente hay activismo real y hay activismo que es discurso dentro del contexto del arte y eso es a lo que apunto que muchos artistas hoy en día se dedican a hacer eventos relacionales a que si vamos a lograr un cambio a partir de los afectos o la chela la podemos tomar donde sea y cuando sea para hacer comunidad que es algo que buscan muchas prácticas actuales la cosa es si realmente esas prácticas generan algo más allá de la comunidad y de los afectos inmediatos que es padre y es necesario creo que en el caso de Monterrey no lo había visto desde ese punto de vista pero fue necesario el recuperar espacios a partir de esta necesidad de convivencia y conjunto pero creo que por ahí va no sé si hay un sentido en todo esto que dije pero era tratar como que agarrar un poquito de todo lo que se planteó aquí es muy complejo el tema pero sí yo no creo mucho en el sujeto neoliberal como algo positivo sino es como algo pues es un problema estructural muy grande del que no hemos podido salir por lo visto y pues ni creo que salgamos pero ese es mi comentario hola buenas tardes les agradezco mucho su presencia aquí Alberto por haber organizado todo esto Alberto Ibáñez también por su intervención y quisiera preguntarles qué relación estoy de acuerdo con lo que ustedes plantean tanto Pilar como Alejandra que es muy difícil ponerse de acuerdo y lo que dice Alberto pero qué relación tienen estos colectivos con los filósofos académicos le agradezco mucho que haya nombrado al grupo Imperión tuve el honor de tener la amistad con el doctor Joaquín Sánchez MacGregor y por ejemplo él fue un impulsor del colectivo de la escultura del espacio escultórico de la UNAM ¿hay algo así en el mundo académico que impulse a estos grupos en la reflexión filosófica desde la estética desde la teoría de la filosofía? Yo quisiera hacer una pregunta general para el que se anime a contestarla pero tratando de retomar algunas ideas específicamente de lo que dijeron Eduardo Pilar y Abril en sus intervenciones Eduardo cuando tocaba el tema de los colectivos retomó el asunto del activismo artístico o eso que se podría llamar activismo artístico y me pareció interesante porque entendería que se caracterizaría como por cierta forma experimental o lo suficientemente flexible como para no quedar del todo o no encajar del todo dentro de las prácticas excesivamente burocráticas de la política y de los partidos pero tampoco encajaría del todo dentro de las formas más tradicionales de la institución o el sistema del arte se pondría sobre la mesa la discusión de que la política se hace siempre a través de formas de imaginación así como la imaginación es siempre una práctica política entonces retomando ese asunto me preguntaba que si creen acaso que ese tipo de prácticas de activismo artístico o de arte activista o artivismo como sea que le llamemos podrían hacerse cargo por una parte del problema que planteaba pilar sobre los modelos tradicionales de producción en el arte si podría resolver esa tensión con ellos y por otra parte si podría hacerse cargo de esa orfandad de la que hablaba Abril que es una orfandad como muy extraña en realidad tanto en una ciudad como Monterrey por ejemplo donde la iniciativa privada tiene tanta presencia o en Puebla donde al contrario es más bien el sector público o sea mi pregunta tendría que ver como con ese asunto del activismo artístico yo creo que el trabajo que está haciendo un grupo dentro del Instituto de Investigaciones Estéticas Cuauhtémoc Medina ya no es filósofo pero hace un trabajo de teoría desde el MUAC si está tratando si tiene un programa muy claro y de hecho está esforzándose mucho en hacer la historia y cumplir el programa de su ideario estético y a ti creo que no lo dije suficientemente claro pero al interior del mundo del arte creo que el activismo cuando entra ya los circuitos de legitimación circulación y validación del arte es una forma no a ver no sólo tiene una relación es la forma por excelencia del arte de este periodo neoliberal el arte político activista es el que las instituciones quieren el que les gusta y al que le pagan entonces tienes por un lado un arte ornamental muy ornamental formalista entendiendo de una manera muy frívola la palabra formalista y por el decorativo y por el otro claramente el arte como un servicio social y lo que la 4T y que yo haya empezado con una foto que es José Antonio Cordero en la entrega de los ariales parado junto Alejandro Afrausto diciendo necesitamos arte no artesanía que era una provocación no dije el contexto de la foto es que este arte activista en muchas ocasiones justamente lo que hace es el arte ideal para los mecenasgos corporativos ya sean de Estado o de corporaciones y en especial cuando lo de los 70 y lo último que me gustaría decir que ya es como muy de chisme de pueblo pero creo que no o sea sería como otra ponencia es las posturas de Cuauhtémoc Medina en relación a lo de Salmerón que tiene que ver con el TAI con Alberto Ijar y el TAI y la Liga 23 de Septiembre y el secuestro y asesinato de Garza en Monterrey es historia reciente en México pero es un grupo de artistas que llega al extremo de la guerrilla y en el extremo de la guerrilla hay muertes y entonces hay un debate muy fuerte ahorita que no vamos a tener aquí es respecto a lo que tú decías sobre qué tanto hasta qué extremo se involucra lo artístico en política y qué tanto hay una radical qué tanto es válida son válidas ciertas formas de radicalización está el debate ahorita con todo mucha gente escribiendo muy entusiasmada yo creo que bueno un poco retomando la pregunta específica pensar que esto depende como la cuestión del artivismo es solo una cuestión de arte y de estética pues no existe o sea no 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 es como los artistas no son los héroes que van a liberarnos de las ataduras ¿no? algunos de los bueno no lo mencioné pero uno de los festivales que está que acaba de suceder hace dos semanas en Monterrey se llama el otro festival y es justo un frente de resistencia en la colonia independencia que están tratando pues de intervenir para hacer un túnel que va a atravesarlos y que va a hacer más rápida el tránsito vehicular pero pues que se va a llevar de encuentro a toda la colonia que es una colonia popular que es un barrio históricamente de resistencia en la ciudad y entonces si hay organizaciones feministas y hay organizaciones sociales y hay organizaciones zapatistas incluso y también de artistas como haciendo pintas de murales invitando a los vecinos a participar y tal vamos no son estrategias que no hayamos visto nunca antes ya nos cansamos un poco de verlas sin embargo lo que puedo yo rescatar de este otro festival de manera particular es que es organización de barrio de vecinos y de colectividad y si se están defendiendo y si un poco lo han logrado y o sea un poco digo porque al final lo que paró el proyecto fue que la Secretaría de Desarrollo Ambiental dijo es un daño al medio ambiente y es así por un pelito entró como esa ese documento y entonces se suspende se suspende no se va a cancelar yo no me atrevo a decir que se va a cancelar entonces pues es una cosa que tiene muchísimo que ver con todo un aparato no es del arte ninguna salvadora de nada creo yo suscribo lo que dice Abril añado que el arte sirve para pensar y y es la la cualidad que se nos pone enfrente el juicio sobre una obra de arte es muy difícil el juicio sobre un creador es todavía más difícil y lo que vamos a ir encontrando es esta irregularidad estos huecos que va dejando digamos la obra y su propia huella su propio sendero y lo que hacemos pues es mirar ese proceso me llamó la atención también ahora estuve acercándome con más detenimiento algunas figuras Santiago Sierra este artista plástico español afincado en México recibe en el creo que en el 2010 el premio nacional de arte en España y lo rechaza lo rechaza porque dice que el estado español se va a revestir del prestigio de él con ese premio y deja en el desconcierto mucha gente porque el estado español con Aznar lo contrató para erigir el pabellón de España en la Bienal de Venecia que fue financiado por el estado español y que lo hace dice bueno acepta digamos el mecenazgo y el contrato del gobierno español pero no acepta un premio que es un reconocimiento de su obra la respuesta que él da es que dice eso fue trabajo aquello que hice para la Bienal de Venecia fue trabajo ahora si nosotros nos quedáramos con ese pabellón de Venecia que fue consistió en la construcción de un muro al que solamente un recinto al que solamente se podía acceder si se presentaba el pasaporte español era una una metáfora digamos de la exclusión si nos quedáramos nosotros únicamente con la obra el juicio de un momento o creyéramos que el artista nos pone enfrente una alternativa estaríamos yo creo bastante alejados pero el artista nos hace pensar e incluso el ir y venir de ese artista el aceptar un contrato con un gobierno luego rechazar el premio que ese mismo gobierno le da llama la atención y nos obliga a reflexionar no nos ofrece un modelo de qué hacer pero desde luego nos pone enfrente diversas consideraciones sobre lo que es el artista y lo que se hace en este momento a final de cuentas como dice abril nadie ningún artista es salvador de nada pero el artista con lo que hace nos coloca en una órbita que nos obliga a tomar definiciones nos obliga a tomar alguna actitud sea el haber pintado la columna de la independencia y decir no pues por qué vandalizar patrimonio y la respuesta que nos dan es decir yo quiero que borren esas pintas hasta que ya no haya violencia contra las mujeres es un poco recuerdo un poco aquella frase del entonces subconante Marcos cuando decía cuando le reclamaban quitarse la máscara y si yo me quito la máscara cuando México se quite la suya la situación es que todavía tiene máscara pero todas estas situaciones independientemente de la razón de lo pertinente de esa postura lo más importante me parece es que nos hace pensar y eso a nivel macro en un barrio una pinta a veces tiene ese mismo poder si creo que cuando volviendo al tema de considerar la historia y como hacer un trazo genealógico también en relación a las tensiones y complicidades que ha habido entre arte y política en el caso mexicano pues si es una historia muy compleja y creo que es una historia no solamente de relaciones y prácticas sino también de terminologías habría que rastrear en qué momento se empezó a hablar de arte y activismo porque antes no se decía así se hablaba de arte y política y parece ser que esta noción de arte y activismo pues ya es una noción como si se quiere neoliberal en el sentido de que ya es un tipo de arte que apela ya no a una organización política sino apela a la sociedad civil y la sociedad civil lo que hace lo que le demanda al gobierno o al estado es que se reforme en ese sentido por eso siento que o sea como que lo que mencionaba Pilar es que es un tipo de trabajo muy sexy o sea como que tanto le sirve al estado al señor AMLO o le sirve a cualquier fundación de arte y por otro lado pensar también en relación al sujeto neoliberal o sea no es que lo esté afirmando o ensalzando sino más bien como que me estoy preguntando yo como sujeto que nació en unas condiciones particulares específicas cómo es que se construyó mi noción en este caso de mi sensibilidad por un lado estética y por otro lado mi manera de relacionarme económicamente y por eso apelaba al tema de la deuda porque lo que menciona este autor es que si bien hay una serie de luchas identitarias o micropolíticas en el nivel ya como más estructural económico lo que atraviesa a la gran mayoría de las sociedades contemporáneas es la deuda ya sea como en un nivel micro es decir como a nivel de consumo o a nivel estado uno cuando nace en un país en este caso en México ya naces con una deuda que tú no la contrajiste pero tus padres y el patrón no sé es difícil hacer pero el rastreo y en relación a lo que comentabas de los afectos eso también es muy interesante porque también siento que es como otra importación de conceptos de la academia anglosajona ahorita se está discutiendo mucho del afectx politics o sea como que vamos a hablar de afectos a ver qué siente a mí un abrazo la revolución a mí un abrazo entonces pero digo no es por descartarlo creo que sí funciona a un nivel y es importante pero sí es como interesante ver también cómo es que se responde en el término del discurso intelectual la discusión intelectual gracias bueno tratando de hilar algunas cosas y no sé a lo mejor si funciona la pregunta intentando pensar en un cierre ya que me tocó ser creo que la última hay un par de temas que me gustaría igual como escuchar a lo mejor si pueden desarrollar un poquito más que ustedes hablaron y que trate de enlazar por un lado bueno creo que el centro o tratando de encontrar ahí un centro del que al que a todos les interesó y bueno que es tema también de la charla en general pues es un poco perfilar este sujeto artista neoliberal y si no me equivoco escuchaba o bueno consideraba por ejemplo lo que decía a Eduardo acerca del artista claro como emprendedor que bueno también otros ya lo habían mencionado que el artista emprendedor pues es el sujeto del neoliberalismo y en ese sentido y que también lo que decía Pilar que bueno finalmente no es que el modelo sea absolutamente nuevo finalmente las relaciones de trabajo y de producción entre los artistas y lo que pudiéramos entender como un patrón un jefe o yo que sé pues han estado ahí pero me preguntaba yo si si estas redes de confianza del capital social de las que hablaba Eduardo pudiera ser una característica que perfila a ese a ese artista neoliberal si hay también una relación particular nueva con estas relaciones de confianza y lo enlazo con la idea que me gustaba mucho estoy tratando de recordar cognitariato bueno la clase cognitiva de la que hablaba Pilar si tiene que ver con eso cómo son ahora esas relaciones de no sé trabajo explotación capitalización no sólo no sólo de la producción de los objetos sino de esas estructuras cognitivas que finalmente están en lo social no necesariamente como el artista trabaja sino como se relaciona con los otros sujetos políticos y bueno ahí a lo mejor me preguntaba yo también pensando en la idea del feminismo si ahí también está en esa clase cognitiva esta idea de la reproducción social de que si esa visibilización de las redes afectivas cognitivas de capital social son ahora un tema que claro que tiene que ver con el trabajo inmaterial que interesa mucho ahora en los discursos sobre el pensamiento del trabajo del arte y bueno una cosa a la par ya para terminar lo que decía Abril que me parecía muy interesante así como lo ha contado porque creo que también habla del sujeto neoliberal incluso en la idea de los colectivos a ver si no me equivoco pero yo entendí una narrativa en la que tú decías bueno es que hay un espíritu de competencia básicamente o sea el Estado dejó de proveer y entonces se activó un sentido como de competencia pero desde lo colectivo que creo que también es algo distinto que Daniel señalaba no es el mismo espíritu colectivo de los 70 que el espíritu colectivo del que hablabas tú y bueno gracias ya no sé si haya sujeto neoliberal que no es lo mismo que sujeto del neoliberalismo casi te podría asegurar que no hay sujeto artista o sea no creo que lo artístico implique una subjetividad privilegiada y a lo mejor por eso no soy moderna o no soy tan moderna y seguimos peleándonos con eso es más o menos como lo que decíamos de las instituciones nos tenemos siempre que estar definiendo en relación a eso en términos de cómo se piensa el arte a mí me gustaría agregar y relacionándolo con lo que decía Daniel no me traje el meme de la deuda los discursos estos estos de las del cognitariado como desde todo el trabajo de los de los autonomistas italianos hasta luego Florida que lo citaba no sé si lo volvió a citar Greg en su seminario del viernes este toda esta cuestión ya sea de un lado o del otro de que hay una nueva clase y de que no estamos en una economía basada en la producción industrial fabril que por una parte es como una evidencia muy fuerte pero por otra parte también es un discurso muy colonial y ha habido muchas críticas a eso no está todo lo de Boaventura de Sousa Santos a cómo esos discursos ocurren en se pueden adaptar a condiciones de países como el nuestro justo porque no sabía si iba a hablar de eso estuve revisando en la mañana los datos de la OCE de deuda la mayor deuda en la en la salida del año pasado la tiene Dinamarca Dinamarca es el país con más deuda personal per cápita México está en un lugar muy muy bajo precisamente porque tenemos también eso acaban de salir los números cuánto 80% de nuestra economía no está financiarizada entonces creo que el reto de repensar todas estas cosas y creo que eso es digo los los grupos de estudio que no presumió Daniel que tiene bikini son increíbles es como cada quien desde su profesión simpatizo con lo que mencionaba Eduardo de Santiago ser artista para mí yo creo que los artistas no crean producen es decir es una chamba como cualquier otra y creo que que hay que hay una doxa de un lado y del otro a favor de las industrias culturales el cognitariado como una nueva clase que hay un reto en cómo lo pensaríamos nosotros ya y si no desde la abstracción sino desde el nivel cancha y por eso en esta discusión creo que vincular y que lo que decía Daniel es súper importante de qué hablamos cuando hablamos de afecto si te puedo citar al autor pero cómo vinculo eso con mi experiencia que se está construyendo desde otro desde yo creo desde otro lugar bueno justo sí era un poco eso en el caso específico de bueno en ese periodo con ese proyecto sí sí fue una cosa como de de competencia no y ahorita que lo mencionó Pilar que no 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 lo mencionamos nadie si no es que se me escapó la famosa economía naranja ¿no? como pues qué pasa con todo eso ¿no? no se trata o sea empresas culturales empresas creativas la producción artística como decía Pilar ahorita no 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 sabría dar un cierre la verdad a esto pero no sé a mí me gustaría abonar un poco en este asunto de la afectividad creo que si desde un plano intelectual no aporta aporta mucho en el sentido de los procesos de los procesos de vinculación con el artista no sé si tanto de los procesos del mismo artista pero para poder relacionarte con él y para a su vez relacionarte y lo hablo desde mi punto de vista que soy un gestor de relacionarte con tu comunidad inmediata o con tus públicos creo que aporta bastante me quedé pensando con algunas de las intervenciones que se mencionaba como la relación entre arte y colectivos organizaciones políticas y de qué manera actualmente la gran mayoría o sea la producción de imágenes no es exclusiva del artista ahorita entonces habría que ver como que cuando los colectivos o las organizaciones políticas producen una imagen que están pensando porque tampoco siento que se le pueda como necesariamente poner el adjetivo o la connotación de arte digo hay como muchas reflexiones al respecto pero eso es lo que me quedé pensando ahorita pues me gustaría darle las gracias a todos por su presencia aquí quizás no sé no es muy optimista la reflexión con la que quisiera cerrar pero de alguna manera la reflexión que hacía Abril no sé en qué medida no solo no hubo un proceso de emancipación sino que se murió el padre y nos mandaron a todos al orfanato y estamos en el orfanato intentando imaginar cómo organizarnos y sobrevivir a partir de ese sujeto dolido y lacerado pero seguro que logramos hacer algo con eso muchas gracias gracias a todos por su presencia por su intervención y gracias a ustedes a la audiencia por estar aquí por participar en este diálogo muchas gracias 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 gracias